Música 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 ¡Emposición! 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 Mi vida llegó con todo tu ser Cavando la punta que se vio nacer Recuerdos profundos que hubo al lado del mar Cavando la punta que se le paraba Camino entre sombras, perdido en el viento Camino entre chupar, el coste de fiar ¡Para! ¡Air! ¡Yét! ¡Aplausos! El arco de viento ya, le cortes es la ganas El arco de viento, todo desastros ¡Acaa! ¡Es un entierre! ¡Acaa! ¡Es un entierre! ¡Acaa! ¡Acaa! ¡Despertaré el potencial! ¡Sentiré el vacilismo! ¡Acaa! ¡Me gusta, si me ha volvado! ¡Camino al resumbrar! ¡Camino al desviento! ¡Camino al resumbrar! ¡Me gusta el tiempo! ¡Acaa! ¡Exacto! ¡Suscríbete!